¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El maestro Dudamel se lució con un periplo entre Cumaná, tierra de la tierra natal de Glen y su propia cultura, Barquisimeto. La verdad, estamos sumamente contentos que además la música que crea puentes está haciendo lo propio con los latinos del otro lado del continente. Escuchemos un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está hablando de las relaciones tóxicas y esa canción habla de la celebración del final de una relación tóxica. Entonces es como que hay que cambiarle la perspectiva y celebrar las derrotas también, los fracasos, las rupturas, porque al fin de cuentas las relaciones nos dejan una gran enseñanza. Y lo dices desde el corazón, yo creo. Bueno, la verdad que sí, te lo digo desde la experiencia también, porque las experiencias nos hacen madurar. Y bueno, esta nueva bachata que es una función de hip-hop, un poquito de reggaetón. Muy interesante. Es un bachatón, ¿no? Es un bachatón, le pusimos un sello muy personal. Así que, ¿sabes bailar o no? ¡Claro! ¡Oh, sin duda alguna! ¡Pero claro! Así que estamos felices con esa novedad. Ok, ¿cómo llegan ustedes a unirse, Malico? La verdad, mira, yo fui a un concierto con mi mujer y estamos velando el concierto y él estaba en el stage ahí cantando y empezó a llover muchísimo. Y me gustó la canción que estaba cantando y la gente se estaba divirtiendo ahí. Y dice, wow, ¿sabes qué? Ese sí lo tiene. Un día quiero cantar con ese hombre ahí. La verdad. Y le busqué en el Instagram. Le mandé un... Así fue, así fue. Así fue tal cual. ¿En serio? ¿Por Instagram? ¿Se conectaron por Instagram? No nos conocíamos, pero él había ido a un festival donde yo cantaba y bueno, de ahí, justo me tocó la hora de la lluvia, tú sabes que el show no se detiene, el show tiene que continuar. Y nos conocimos por medio de Instagram, nos tomó un tiempo pues conocernos porque para hacer una canción... Hay que vibrar juntos. Hay que vibrar juntos, te tienes que conocer y bueno, aquí estamos. O sea, todo fue súper fluido, no nos costó mucho tiempo ni trabajo, fue una cosa que se dio muy rápido y muy contento con el resultado. Pero ya me, pero ¿cómo cuadraron eso? O sea, ¿cómo grabamos? ¿Quién escribe la letra? ¿Cómo producimos? ¿Cómo se hizo? Cada uno... Primeramente, cuando le dijera el tema, no le gustó, como se puso miedo. Es verdad, es verdad, dije... No, es tóxica. Tóxica. ¿Cómo que es tóxica? Yo di un paso para atrás, dije, tóxica, dije, no sé, estoy... No tengo la intención de señalar a nadie. Pero le dimos, le fuimos cambiando el significado de la canción, que sea algo realmente, pues, algo divertido para el público, que se divierta, quien pueda bailar. Y acá Malico le puso la parte de rapera y hace sus combinaciones y felices, ¿no? Felices con el resultado. Ok, ¿y cuándo fue? Vamos a hablar del lanzamiento de este tema. ¿Y tienen video? Ya hicimos el videoclip, lo grabamos aquí en nuestra ciudad maravillosa, con este sol maravilloso. Y ya lo pueden disfrutar en YouTube. Tóxica, la canción Tóxica, tiene su propia página de Facebook, así que lo pueden visitar, se llama Tóxica Song. Y ahí compartimos todo lo que es, como es entrevista, todo el promotor, algunos memes, algunas frases también. Es que yo, eso te voy a comentar, porque veo que además eres como muy, muy educado y como que te preocupa mucho. Porque viste Tóxica, la canción, la canción, ¿no? No yo. Sí, porque la verdad, cuando ya has tenido varios sex, no quiero que se lo vayan a tomar a pecho. Por favor, chicos, esta canción no es para ustedes. No es para ustedes. La propuesta fue realmente de Malico. Y no me arrepiento, aunque al principio dije, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? Pero no, 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 que no se hagan ilusiones de mi sex. No, esto no es una indirecta para nada. No, no, pero es algo con lo que muchos nos podemos identificar o que todos podemos relacionarnos de alguna manera. Porque lo cierto es que hoy en día estamos mucho más conscientes de relaciones que no son buenas o que no nos nutren desde ese punto de vista espiritual. Y en lugar de llorarlo, báilelo. Báilelo porque tenemos un tema para bailarlo. Qué bien dicho, la verdad, porque al final la vida es mejor bailando, ¿no? Claro, con música es mejor con música. Por supuesto que sí. Chicos, cuéntenme de presentaciones, cómo están en esta gira y dónde los podemos ubicar para poder alcanzarlos en alguna presentación. Muchas gracias por eso. Por ahora, la verdad que ayer, por ejemplo, hemos tenido un día súper ajetreado en entrevistas y todo esto. Así que hemos decidido darle un pare a las presentaciones en vivo porque necesitas... Estás en gira ahorita. Sí, ahorita estamos en todo lo que es la promoción. Vamos a tener un buen rato promocionando la canción. Así que nos vamos a aguantar las ganas que nos encanta estar en el escenario, darlo todo. Claro, claro que sí. Pero nos vamos a aguantar un poquito esa vez porque amerita estar con esa energía, estar presente con ustedes. Sí, qué rico. Bueno, y por supuesto, nosotros estaremos al pendiente. Malico, por favor, recuérdame tus redes para que la gente pueda escribirte y seguir todas tus canciones. Sí, me pueden encontrar en Malico, M-A-L-I-C-O 312. Es para Chicago y también en Tic Tac también, lo mismo, igual. Exactamente. Bueno, mi nombre se escribe Y-U-K-I-O y con H al final. Soy Yuquio con H al final, así que me pueden encontrar en todas las redes sociales. Ahí vayan, coméntenme, júzguenme, mándenme cariño, digan lo que quieran, sean libres de opinar. Y bueno, a bailar tóxica que promete este verano estar a tope. A tope, a tope, a tope. Así es. Chicos, muchísimas gracias. Vamos a recordarle a la gente que todos los temas tanto de Malico como de Yuquio están en todas las plataformas. Así que conéctese, vamos a apoyarlos, vamos a bailar porque la vida es más sabrosa bailando, ¿sí o no? ¡Qué lindo! Y ese lema quedó, ¿eh? Así es. Muchas gracias por la invitación. No importa que usted dedique esa canción a alguna tóxica por ahí porque hay varias. Quédese con nosotros que aquí en MTV tenemos más de esta buena programación y apoyemos a Malico y a Yuquio. Gracias, gracias. Nos vemos mañana, chicos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Si falta es pelear y puede ir a la policía por tu boca grande casi me mata. Lo que tú no ves, tú eres tóxica. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!